¿Qué es el Instituto de Ciencia Clásica? ¿Qué es el Instituto de Ciencia Clásica? En el primer mundo, en los países más desarrollados, se estaba utilizando un metal y que estaba bajo estudio muchas aplicaciones de este metal. Y la más importante era que este metal iba a ser usado para almacenamiento de energía. Y además dijo que Argentina poseía ya y lo estaban explotando, que fue la novedad para nosotros, este metal desde una fuente que son los salarios. Entonces yo me traje esa idea, al poco tiempo empecé a buscar información sobre lo que esta persona había planteado, las distintas bases de datos que son abiertas, y encontré que ya había muchos estudios sobre la fuente que se estaba explotando. Entonces, como dije a mí mismo, no sirve seguir investigando sobre esta fuente, ¿qué alternativas tenemos? Bueno, seguí buscando y encontré que había varios minerales que contenían este metal. Y que Argentina incluso los poseía, y que había muchas preservas de ese mineral. Es más, encontré que este mineral es el que contiene más de este metal, que ocurre naturalmente. Entonces, bueno, este es el buque. Pero no era tan fácil el tema. Seguí investigando y este mineral no lo movía ningún ácido, no lo disolvía nada. Entonces, bueno, acá es el problema. Seguí con la búsqueda biográfica, más que nada para el lado de las patentes ahora, y encontré que no había nada patentado de esto. Estoy hablando más o menos del año 2003, 2004. Hice algunos ensayos preliminares con el equipo que yo tenía en donde estaba trabajando, y dije que sí lo podía disolver. Muy grandes cantidades, pero sí que era viable ese proceso. Ya debía que estudiarlo un poco. Bueno, de fin estaba ahí ese tema, terminé con mi tesis doctoral, y después retomé ese tema. Entonces, ya con todos esos ensayos experimentales preliminares que tenía, ya hicimos el, hablo en plural ahora porque ya involucré a otra gente, hicimos el desarrollo, el diseño experimental. Una vez que hicimos el diseño experimental, logramos obtener las condiciones óptimas de exiliación y de obtención de este metal, pero en solución. faltaba lo más importante, tener los suelos. Entonces fue otro diseño experimental, que colocó otra cantidad de tiempo, que ya estaba en la Universidad de Puyo, para toda esta parte, digamos, de los diseños experimentales. Y logramos obtener este compuesto en una calidad de grado técnico, alrededor de una oscureza entre el 95 y más también. Entonces ahí ya me reuní con con el equipo que estábamos trabajando, y decimos, bueno, ya es hora de comenzar con los crámenes de la patente. En el año 2011, asistí a una entrega de becas, y ahí el doctor Pacera hizo mención en la UFAPI, entonces desde ahí ya me contacté con con los muchachos de la UFAPI, y comenzamos a trabajar en el tema de la patente. Primero me asesoré, también me asesoré por CONICET, pero fue muy vaga la información que me dijeron de allá, entonces dije, bueno, para trabajar y tener ida y vuelta, me conviene tener a mano a Carlos Capi, que cualquier cosa que necesiten, estoy a dos pasos, una llamada por teléfono y ven. Entonces, bueno, ¿cómo hice el trámite este de la solicitud de la patente? Bueno, es una nota, en donde pongo el título que le voy a dar a la patente, eso trata de ser un poco abarcativo, de modo que, como se dice en la fiesta popular, pisar el tema, los autores, y también puse probables interesados, es decir, aquellas empresas que tuvieran algún interés por este inmenso. A eso le adjunté una descripción tecnológica que es un poquito el relevamiento que yo he hecho bibliográfico, contado en pocos reblones, por qué es importante el invento y qué aplicaciones va a tener, cómo hice yo para llegar a obtener ese compuesto, con la metodología de trabajo, también en poca fría, y la aplicación que iba a tener ese invento. Ese invento les puedo decir que hoy todos andamos con algo en ese invento, de ese metal, que es la marca, uno o más. Se usa mucho como dispositivo de almacenamiento de refil, todos tenemos que ser una canción. Se lo va a ir. Entonces, luego de que yo ya entregué todas estas cuestiones a los datos, y todo este papelerío, pasamos a la etapa de verificación de esa información que yo había dado. Pero ya había puesto ahí, en esa nota también, toda la base que yo había consultado. pero lógicamente ellos, aunque en un trámite tan serio, deben hacer la verificación de los productos que dicen de ellos. Y contrataron esa base que les hablaba recién enrique, la base privada de la ACUS, y bueno, por suerte para nosotros, no apareció ningún otro trabajo que fuera similar o de la misma característica. Y pasamos a la segunda etapa, que es la etapa de reivindicación, que es la parte más importante. Esta etapa cuenta de varios, en donde, primero es una introducción, es decir, describir el estado de la, lo mejor y más completo posible. Es decir, si uno escribió un paper, escribí casi un review, cosa que compré. Después pasamos a lo que es la metodología de trabajo, es decir, el equipo experimental que yo usé, el diseño experimental, cuáles fueron todos los pasos que yo trabajé para lograr el producto deseado. Después contar los resultados. Los resultados también tienen mucha importancia porque es lo que yo voy a reivindicar. Es lo que la universidad y nosotros vamos a demandar como propiedad nuestra. Entonces, ahí hay que trabajar en un rango lo más amplio posible, de modo de no dejar ningún agujero para que se pueda, con este mismo sistema, hacer una patente para la ley. Y después, las características del producto final obtenido y para qué va a ser hoy. Hasta ahí es donde hemos llegado y en la etapa donde estamos trabajando en este momento, donde estamos escribiendo el paper, se le llama a nosotros, para después pasarlo a los capi y que ellos se encarguen, junto con la asesoría de entrada, de que se pueda estar bien la reivindicación. porque nosotros de legal conocemos muy poco. O sea, la diferencia es que nosotros como ingeniero nos caracterizamos dos o tres. Los abogados que eran campañas como un... después se enteraban a qué sabía esa reunión. Yo no se moleste porque yo soy licenciado aquí. Ah, bueno. Ah, bueno. Ah, bueno. Ah, bueno. Ah, bueno. Bueno. ¿Cuáles han sido las dificultades que hemos encontrado en el desarrollo? Yo le hablaba del año 2000. En el año 2003 ya estaba la idea de dando vueltas con unos pensamientos que fue mi mujer es lineal. También que yo lo dejé un tiempo pero después cuando me empecé a asesorar que tenía que patentar me dijeron no menos de cinco años. Por lo cual ya estaba trabajando con un becario y si yo le insertaba este tema en becario le decía vos por cinco años de este tema no podés hablar no podés publicarlo no podés hacer nada. Es como decirle estoy invitando a que salgas del sistema científico pongas palabras. Por suerte por suerte para todos digamos conseguí un tema paralelo en el que él fuera trabajando y lo seguí invitando que hiciera todo el desarrollo experimental junto con nosotros de esta patente y el gustoso al CEDO y hoy bueno está ya en su cuarto año de cese doctoral y a punto de si le quiere conseguir una patente. Entonces eso es lo que más complica es la demora del trámite porque esto hasta que no entra en el INPI uno no lo puede poner como un trabajo o como que está desarrollando algo porque no lo aparte que se lo pueden sacar no lo consideran los pares de valor no tiene validez hasta que no tiene un número de INPI que está en trámite no tiene validez y la validez que le da por ejemplo nuestros pares de valores de la comisión de ingeniería cuando entra en el INPI es un reconocimiento y cuando está patentado es decir que se duró la patente es la validez de un paper imagínense que tardamos cinco años para un paper en una revista de índice de impacto de medio a alto según el avalador puede ser medio o puede ser alto nosotros y eso es lo que por ahí dice bueno patentamos o publicamos porque de esta patente nosotros ¿cómo podemos hacer tres publicaciones? entonces mínimo deberíamos tener ese reconocimiento y bueno y la otra cuestión es la baja inversión esta idea viene en la frase porque viene con un PPH acá a Mendoza y venía con esta idea escondida en mí y y bueno tuve que en definitiva negociarla porque para escribir un PICT y poner esto como parte del proyecto era decirle bueno acá tienen a los pedidos entonces negociar con la gente de salud y que nos estaba ese equipo y ahí pudimos desarrollar tanto la tesis de tesista que era paralela a la patente entonces hicimos las dos cosas ¿por qué complica todo eso? porque ahora más allá de que hay una entidad que tenemos que compartir los beneficios si se logra hay una entidad que hay que compartir todos los trámites y es lo que más va a demorar también ponerse de acuerdo entre varias instituciones para que se siga con el trámite del pacientamiento pero bueno imagínense que presentar un proyecto para este equipo que yo estaba utilizando está alrededor de 25 mil dólares estaríamos hablando de un PICT de alrededor de 300 mil pesos bueno así sin comprar otro equipamiento pues generalmente dan entre el 30 y el 40% del total del PICT para gasto de equipamiento y nosotros que somos un equipo pequeño en formación el equipo tenemos dos docentes con yo y dos becarios y cuatro o cinco alumnos que graben es decir a nivel grupo de investigación somos muy pequeños muy pequeños es decir no tenemos chance y poner encima esta información es decir bueno con el nivel de detalle que ya están pidiendo los PICT ponerle la receta de cocina aparte cómo voy a hacer cada experimento y cómo lo voy a determinar y qué resultado voy a tener es es imposible escribir algo que sea bastante instable en un proyecto de investigación o sea hay que buscar la forma como por suerte tuvimos nosotros de irlo piloteando en este caso y ir trabajando en investigación y ir haciendo el desarrollo y bueno y la última son algunas dudas que tengo algunas por ahí ya se respondieron en la charla que dio Elisa que es quién asesora al propietario de la patente que tiene la Universidad de Julio en una estructura venda eso es una duda que tengo y se y se contacta a los autores de la patente en el caso de la venda para discutir conocemos lo que es la política y por ahí me hace mucho ruido y después de lo que el presidente comentaba cuál es el recuerdo de la información en caso de que un proyecto de investigación no sea aprobado y tenga temas patentados porque yo lo iba a poner y a mis padres los evaluadores que me evaluó a la fe y me dijeron no lo compro me consentió a escribir en un país etc con este tema y es así no me quisieron decir por qué ni por qué no lo compro me consentió no lo compro como dueño de ese tema pero si le pudo dar un consejo no lo hago la otra alternativa que teníamos era hacer ese tema y trabajar como transferencia en el mundo pero personalmente me pareció que no no personalmente y de la forma que pienso digo no le puedo regalar a la industria una inversión tan grande hecha por el Estado que a mí me formó el Estado desde Cardina hasta hoy me sigue formando el Estado entonces no puedo regalar transferencias y transferir y ellos después hacen uso de esa de esa metodología que no les puede dar entonces me pareció que era mejor patentarlo y bueno llegamos hasta el último momento de que si alguien lo descubría antes no está eso es lo que hasta hoy tengo para contarles esperemos que en la próxima charla ya sepa sentado o al menos que ya haya pasado y que es donde ya estaríamos cubriendo de alguna cosa gracias aplausos